Doña Beba, ¿qué anda haciendo? ¿Qué va a hacer? Tortillas de harina Tortillas ¿Hacemos eso, tortillas? Tortillas de harina Tortillas de harina Aquí tiene el comal listo ya Ya tengo todo ya A ver las bolitas Ah, mire ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Garina para las bolas Para que no se me pegue las manos Don Pancho se llama Don Pancho Francisco 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 ¿Hace muchas tortillas, Beba? ¿Eh? ¿Hace muchas tortillas? Sí Para aquí, para los otros nomás ¿Para ustedes dos? Si, para los dos nomas ¿Qué desayuno beba? ¿Qué desayuno? ¿Ya comió? No ¿Dónde vive su hija? En Empalme Allá vive Empalme, Amalupe ¿A qué horas amasó? A las 6 me pude ¿A las 6? Si Mira aquí bien la desciende Me salió más harina hoy ¿Sabes qué harina era? No harina esa era ¿De los gallos? Me salió más No sale bien la ¿La tortilla? La tortilla Ni modo ¿Qué curiosita la horniguita? Sí ¿Un kilo amasó? ¿Un kilo? Un kilo nomás Un kilo ¿Te linchian? ¿Se lincharon siempre? ¿Cómo? ¿Se lincharon? Sí Sí, pues hay una harina mala, pues esa harina mala me salió Oye beba, ¿su mamá es de aquí de San Pedro? ¿Ah? ¿Su mamá era de San Pedro? Sí ¿Dónde vivía usted antes? Aquí vivía, aquí me parió mi mamá y todos mis hermanos aquí Se juegan para empalme y tengo mis hijos allá empalme y yo casados ya ¿Cuántos hijos tuvo? Nueve ¿Nueve? Sí Ah, son muchos ¿No vienen para acá? No, no vienen para acá ellos ¿Por qué? Uno más Gonzalo, más el Gonzalo ¿Gonzalo? Sí Sí ¿Nueve hijos? Sí ¿Nueve hijos? Sí ¿Ya hace mucho que no los mira? Sí No, es mucho, ahora menos dicen, no hay pasada por empalme ahora dice, es que pasa No hay pasada por el coronavirus No hay pasada por el coronavirus Mi madre me salió mal a la línea esta ¿Vive mucho en empalme usted? Sí, allá los tuve yo, mis hijos ¿Tu mamá era de aquí de San Pedro? Sí, se había morido en empalme ¿También se fue a empalme? Mi hermano ¿Quién le hizo la hornilla? El Pancho Pancho Él ahí lo puso Los bloques Pancho me, me pudo la... Ya ve, tiene estropete, sopa de arroz y fijoles ¿Otra cosa? Está muy cara la comida Muy cara, ¿no? Sí ¿Ya le empalaron los frijoles y el arroz? Sí, ya metes aquí Sí ¿No fue que le inés ayer? No, no, alí todo el día de ellos Ah Si sabe leer, doña Pepe, ¿usted? No, yo pensé que sabía No ¿Y el reloj si sólo sabe? Ah El reloj si sólo sabe, ¿no? Sí Sí Hice él ahora No más que no sabe leer Sí No Está bonita la tortilla, ¿eh? Sí Salió viernes aquí, ¿no? Sí ¿Tomo café? Sí, ya ¿Dónde pone el agua aquí afuera? ¿Ah? ¿El agua dónde la pone adentro? La estufa ya Ah La estufa de mesas Ah Ahí le traje un poquito de café yo, para tomar ahorita Ah Ahí le traje un frasquito de café yo, chiquito ¿Tomo café huevón? Sí, por eso le traje yo Sí Para comer una tortilla ahorita Para comer una tortilla ¿Una tortilla? Sí Con queso Traje queso también ahí Ah Bueno Sí, te voy a dar una tortilla que esté bien hecha, ¿eh? Esa misma, ya que sea ¿Eh? La última que haga No se preocupe Ahorita ¿No? Se le va el dinero Muy cara la comida aquí Lo bueno, ya pague el agua Sí Qué bueno Bien Oiga, ¿la luz la paga usted o el ayuntamiento? ¿Ah? ¿La luz? ¿Quién se la paga? ¿El ayuntamiento? Sí, yo me pago el agua Mmm Yo pago el agua a mes No se le pago el agua Tiene que tirar un poco de la tortilla Sí, ¿no? Sí Están saliendo más bonitas ahora Sí Están saliendo más bonitas ahora ¿La leña la traje Pancho? ¿La leña la traje Pancho? Sí El Pancho esta bonita la tortillita se mueve bien las bolas para hacerlas bien hace mucho calor ahora doña viva no vaya a salir no aguanto ya a las 12 se quema a las 6 se levanto mas ahora entonces? si a las 6 a que hora se duerme? a las 9 de la noche todos los dias igual? todos los dias es esta buena la leña no? si donde va la leña don paño? para el hoyo no se donde va esta suave la mañana no esta haciendo calor todavia no no ay meti mucha leña ahora se quema esta muy fuerte la ay no como se llaman tus hijos? uno se llama Gonzalo me dio como un hijo mio murio? si el mas chico el neno neno neno? si neno ayo a la lupe el chano ya ni sabe ya ni sabe jajaja ahi va doña beba ya casi termina ya casi termina ya ya ahi como se llama? el perro guante guante si no no ha ido la leña don pancho? no ha ido la leña? ya en la ultima? si ya gracias a dios gracias a dios jajaja ahorita vamos a comer una con queso lo bueno que no hizo calor no ha hecho son las 9 de la mañana y no ha hecho calor son las 9 ya? si listo gracias a dios gracias a dios gracias a dios beba vamos a probarlo con queso una tortillita con queso voy a agarrar la ultima ahi vamos a probar la tortilla hecha por doña beba jenobeba 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 aquí en san pedro de la cueva Gracias Beba